Saludos nuevamente amigos, soy TfCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen de las 500 millas de Indianápolis 2022. Bueno, como sabemos, ayer domingo 29 de mayo, aparte de que se disputó el Gran Premio Mónaco de Fórmula 1, donde ganó Sergio Checo Pérez, ayer también se disputaron las 500 millas de Indianápolis o Indy 500 o Indianápolis 500 como quieran decirle, cuya victoria estuvo de la mano del sueco ex Fórmula 1 Marcus Eriksson en un día desafortunado para el español, oriundo de Barcelona, Alex Palau y bueno, ganó el ganas y menos esperado, solo la mala fortuna privó al piloto español de luchar por el puesto que merecía y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como todos sabemos Alex Palau vivió en su carne la crueldad de las 500 millas de Indianápolis y no se le escapó, ya que un veterano le ganó la partida como en 2021, ni por un accidente ni en 2020, ni siquiera por un error suyo como le sucedió al piloto Scott Dixon y bueno, simplemente la mala suerte apeló de otra gran oportunidad de ganar la Indianápolis 500 y bueno, parecía que Dixon se aprovecharía de ello pero un terrible error lo le dejó en bandeja al tercer coche de ganas y el de el sueco Marcus Eriksson, ex Fórmula 1 que navegó con firmeza sin exponerse durante toda la competencia hasta que llegó el regalo del piloto neozelandés que falló en su última parada, violando la velocidad máxima en la calle Pitts. El sueco surgió entonces para imponerse al McLaren de Patricio Howard, la gran alternativa lo ganas y primero abrió un hueco de 3 segundos sobre el piloto mexicano en el steam final, pero en una bandera roja postrera por un accidente de Johnson dejaba la decisión de la versión número 106 en intensísimo sprint final de dos vueltas que el sueco no dejó escapar, pese a que Patricio Howard se le llegó a emparejar en el último giro. Aparte de llegar al ecuador de competencia, las opciones de Palou ya estaban comprometidas por pura mala suerte, apenas una vuelta cambió su destino, Scott Dixon entraba a hacer su segunda parada en la vuelta número 68, Palou tenía que hacerlo en la número 69, apenas unos segundos después que Callum Eilot provocó la segunda bandera amarilla al día, que amarilla fue negra para el mismísimo piloto español, porque Palou tenía que entrar obligatoriamente para no quedarse sin gasolina, pero apenas un segundo antes le cerraron la calle Pitts por el accidente de Eilot, no tenía opción, así que entró para hacer la parada de emergencia reglamentaria, solamente gasolina para un giro, luego tuvo que parar nuevamente por garage para hacer la parada completa como marca de reglamento, y una tercera por cumplir el drive-thru por haber entrado con la calle Pitts cerrada, ya la desesperada Canazzi le pidió entrar una quinta vez para cargar más gasolina e intentar salirse la secuencia paradas de los líderes de cara al final de la competencia, resultado Palou afrontaba las 125 vueltas restantes en la trigésima plaza, y Dixon, que se había estado turnando en cabeza durante todo el inicio de la prueba, en cabeza, cuestión de fortuna, apenas unos segundos decidieron quién lideraba y quién cerraba el paquete, desde ahí, el piloto español oriundo a Barcelona no pudo más que recuperar posiciones como un poceso para terminar en un brillantísimo noveno lugar final, teniendo en cuenta que ni siquiera se pudo jugar con estrategias alternativas por la profusión de banderas amarillas que le sucedieron durante la competencia, con aquella novena plaza y los malos resultados de New Garden, que quedó décimo tercero, y Power, que terminó décimo quinto, el piloto español oriundo a Barcelona, al menos hace un relativamente buen negocio de cara al campeonato donde el sueco, el segundo de su nacionalidad en ganar la Indy 500, recibe un gran espaldarazo de cara a la segunda mitad de la actual temporada de la Indy, ya sé que porque se encarama el liderato por primera vez en la temporada, y bueno, y bueno, aquí pueden ver precisamente los resultados de la clasificación final, y bueno, y con esto me despido, adiós, camifuera, chao.